Bienvenidos sean todos a la Universidad Internacional a esta gran, gran oportunidad que tenemos de compartir aspectos tan importantes como en este caso el tema de nuestra sesión, nuestra segunda sesión, dos caras de la migración mexicana. Tenemos la oportunidad aquí de compartir con dos profesores, dos doctores bien enterados sobre la cuestión de migración. Buenos días, ya me miraron hace rato así que voy a hacer la jonjolí de todos los moles aquí hoy verdad, perdón por eso. Este breve artículo que voy a leer está basado en el blog que escribo postcards from a post mexican, digo post mexican porque yo me veo ya no como mexicano, soy mexicano de Michoacán pero yo ya rebasé la identidad mexicana, estoy en post México porque nuestro México ya se ha transformado tanto que la identidad mexicana misma cambia, ha cambiado. Entonces como escribo mi blog en inglés, lo dejé en inglés, lo iba a traducir pero tenía muchas otras cosas que organizar y no me dio tiempo. Pero es un inglés bastante fácil de entender. The new heroes, how Mexicans came to love their migrants. 100 years ago as the Mexican revolutionary government was unveiling its new constitution with lots of fanfare, hundreds of thousands of its citizens were desperately trying to reach the USA. By some estimates by the late 1920s 10% of the population of Mexico resided in el norte. As such the revolutionary state was born in a deformed state. One of its vital and most productive components was let's say delivered to the wrong national home. Maybe the stork got a bit confused since only 70 years earlier the American Southwest was the Mexican Northwest. Be that as it may the fact is that since 1917 with the exception of the 1930s statistics show that roughly 10% of the Mexican population has made the United States its permanent home. In the following pages I intend to briefly sketch out the relationship that this diasporic group of Mexican citizens has maintained with its country of origin. A relationship that has been quite rocky but which lately has taken a turn for the better. It's quite embarrassing when a so-called revolutionary state cannot entice its people to remain within the nationals over the within the nation's geographical limits. As was the case with Mexico in the 1910s and 1920s. What vexed what vexed the Mexican government most, what angered them the most, was that the fact that they were losing people mainly to the United States, which was supposed to be its rival and enemy, the other, the existential threat that was needed to coalesce the national revolutionary community. Several strategies were used to stop the hemorrhage of people. For example, George Sanchez notes that the government forbid Mexican workers who abandoned haciendas to travel on trains bound for the USA. But much to the chagrin of the government, these tactics failed and massive waves of migration ended up establishing two Mexicos, Mexico de adentro y Mexico de afuera. The first more or less bound to the Revolución, the second trying to bound itself to the USA. Mexicanos de afuera soon found out that life in the United States was a double-edged sword. On the one hand, the system allowed them to create prosperous communities throughout the country from New York to California that were vital to the American economy. On the other hand, when the Great Depression hit, Americans were quick to blame the Mexican nationals for the economic downturn and thus began an episode that has been kept out of the national history books. The deportation of perhaps as many as one million Mexicans immigrants during the 1930s, which Francisco Valderrama and Raymond Rodriguez have called the Decade of Betrayal. Many of these deported immigrants had made the U.S. their home since the early years of the 20th century. They had married and formed families, raising their American-born children within the country. But during the Great Depression, politicians and nativist groups unjustly blamed them for the lack of jobs and presumed that they were taking advantage of welfare aid. American workers were led to believe that if Mexicans left the country, the effects of the economic depression would diminish, an argument that even in today's turbulent times continues to have currency in the United States. The repatriation of the Mexican communities was one of the largest deportations of people in the 20th century. By train, boat, car, on horse, and even on foot, Mexicans were everywhere in the U.S. repatriated. Those who resisted found themselves constantly being harassed until they willingly decided to leave the U.S. and return to Mexico along with their American children, whose constitutional rights were ignored, violated, or simply forgotten. Who cared? Said nativists such as Mary Grace Wells, in charge of repatriation in Gary, Indiana. The deportees, she said, were Mexicans, and repatriation was actually, I quote, a blessing to their community, unquote. And the repatriates would be, I quote, delighted to set foot on their native soil, unquote. The deportees returned to a country not only hit by the same economic depression as his northern neighbor, he was also trying to recover from the devastation of a recent revolution. Mexico lacked the resources and infrastructure to absorb so many returning migrants, which only increased the suffering of the deportees who found themselves in another country that really didn't want them. Moreover, social difficulties arose because in their long absence, these migrants had lost cultural and political connection to their communities of origin. This was partly the result of the massive educational and cultural missions designed by Jose Vasconcelos in the early 1920s, which propagated a revolutionary ideology to create a uniform national identity. Mexicanos de afuera had missed out on this political and cultural brainwashing. That is, they missed out on el mito nacionalista, which, as Roger Bartrae rightly points out, was, I quote, racista y excluyente y ha ocultado la gran diversidad étnica de México, unquote. After residing in some cases for decades in the United States, it was only natural that Mexicanos de afuera had adopted American values that clashed with the revolutionary ideals. And as they returned to their native hometowns, this ideological and cultural gap created tensions between the two groups. A generation had grown up with a Mexican nationalist myth by the time the deportees returned from the USA. And as Valderrama and Rodriguez assert, there was a major cultural clash. Mexicanos de adentro y de afuera understood Mexican subjectivity in quite distinct ways. Exacerbating this situation is the fact that in the 1930s, or the fact that the 1930s were the gestating period of what Rubén Salazar Mayen called in an article in 1942, El Complejo de la Malinche, which Octavio Paz later glossed, or copied, and made famous in his Laberinto de la Soledad. According to Soledad Mayen, malinchismo is, I quote, la oscura y confusa voluntad de rendir tributo a lo extraño y despreciar lo propio, unquote. The Mexicanos de afuera went hand in glove with this concept and would suffer for it upon their return to their homeland. But it was the American-born children returning forcibly with their parents who would have to endure the most in Mexico, a country that was foreign to them and in many ways hostile because they represented the worst kind of malinchismo. These American boys and girls would always yearn to return to the country of their birth to which they rightly belonged, the USA. The repatriation of Mexicanos de afuera, then, is a watershed in the relationship between Mexico and its migrant communities. As Sanchez illustrates, in the 1920s, the U.S. and Mexico fought for the cultural assault of these migrants. The first, the Americans with an Americanization program that intended to teach them English and American core values. On the other hand, Mexico attempted to maintain the political loyalty of its citizens living in El Norte by establishing in the U.S. schools that taught Spanish, Mexican history, and Mexican values. Both the Americanization and Mexicanization programs were unsuccessful. They attempted, because they attempted to impose values in a way, in a way of life, based on middle class ideologies, both from Mexico and the U.S., that were remarkably prejudiced and racist towards the immigrant community. However, by the end of the Depression, the Mexican enclaves in cities like Los Angeles, California, a new ethnicity took shape as the Mexican-born migrant population was decimated, and its American-born children assumed leadership positions in their communities, formerly held by their parents. In this capacity, they began to demand their constitutional rights, that is, the children, which will become the Chicanos, will become to demand their constitutional rights, and staved off further deportation. They became Americans on their own terms, emphasizing their American-ness, but at the same time hanging on to their cultural, Mexican cultural heritage. The rise of this new ethnic group, the Mexican-Americans, was further solidified by the maltreatment of the repatriates, that repatriates received from Mexican nationalists upon their return to their hometowns. Mexicanos de adentro have never truly comprehended the rise of the Mexican-Americans. Intellectuals, in particular, have tended to misinterpret them. Octavio Paz was the first to do so in his Laberinto de la Soledad, where his flawed analysis of the Pachuco misfires, because Paz lacked essential knowledge of the socio-historical, political, and economic circumstances that produced the Mexican-American community, and its relationship to Mexicanos de afuera y de adentro. The relations between these two Mexicos, Mexico de adentro and Mexico de afuera, remained strained throughout most of the 20th century, with the Mexicanos de afuera often being portrayed in Mexican literature and film as pochos, traitors, and malinchistas. The image during the Bracero program, or era, was perhaps less negative, since most of these workers kept Mexico as their main home. But as soon as they were able to get their green cards in the 1960s, after the program ended, these former braceros quickly moved their families to El Norte, and were followed by another massive wave of circular migration of legal and illegal, both legal and illegal, in the decades of the 70s and 80s. Most of these new immigrants established roots throughout the American Union, after Ronald Reagan granted the undocumented amnesty in 1986, not out of his goodness, but because he knew the capitalist machine needed them as workers and consumers. The Mexicanos de afuera had attained an economic cloud that made them somewhat desirable in Gringolandia, not yet ready for primetime citizenship, but still tenianzo encanto economico. In Mexico, these new waves of Mexicanos de afuera began to show their newly acquired cloud by transforming white adobe villages into reddish tabiquet towns. Tile floors and cement roofs with water tinacos became the sign of progress. Brand new cars and trucks of old makes with placas from very American states roamed the dusty streets of Mexican countryside. Campesinos dressed in gap clothes attended quinceañeras, bodas, and bautizos. Their hard-earned dollars pumped new life into the sending towns and small cities of los Estados Unidos Mexicanos. But, socially, Mexico de adentro were ambivalent toward the flaunting of their migrant dollars. Many Mexican nationals viewed them with a bit of envy and refused to acknowledge that they had made good in El Norte. Many would say something like, Todo ese dinero no les quita los naco. Naco, low-class ghetto. Now, the new adjective directed at them, con desprecio, the new word that Mexicanos de adentro flung at Mexico de afuera, along with the old favorites, pochos y malinchistas. The government, on the other hand, quickly wiped out when they realized that la gallina naca was laying lots of golden eggs, in the form of dollar remittances, and money spent on Christmas vacations, among other things. They had to keep a way of keeping the nacos laying the golden eggs. That is, if they wanted, that is, they wanted the immigrants to continue sending the money, checks, and coming back to their hometowns, even if it was only for a couple of weeks a year. So they launched an aggressive campaign under Salinas de Cortari, El Programa Paisano. As John Fitzgerald notes, with this program, the government took a page from its nemesis, the Catholic Church, which for years had tried to keep its flock from migrating because it was seen as damaging to the social fabric. When the church realized that their strategy was far from keeping its believers at home, it decided on a new plan. Membership in the church became no longer coercive, but ideological. The goal was not to manage the flow of migrants from their hometowns to El Norte and vice versa. In this manner, the church kept an active leadership role in these communities. The federal government followed suit. The first thing the government went after were all the vampires at the border that wrapped that replica of Transylvania that made migrant life a big hellish mordida, and that migrants had to endure to get into Mexico. Under the new program, they were the paisanos that had to be protected at all costs from these Mexican border harpies and leeches. The change of attitude made it patently obvious that the government was trying to bring together the two Mexicos to create a good relationship between its two peoples, no more pochos and malinchistas. Now, Mexicanos de adentro y de afuera were all paisanos. The migrants could feel the love, but it was not all there yet. Something was still missing. They could feel the love, but also the silence of Mexico de adentro when, in 1994, California Governor Pete Wilson kicked Mexican immigrants around like a World Cup soccer ball. They could feel the love, but also the silence of their compatriotas Mexicanos when, in the mid-90s, the Clinton Wall went up all over border cities in the southwest as part of the infamous Operation Gatekeeper, forcing immigrants to cross through the gates of a hellish desert where thousands have perished. They could feel the love when, in 2001, Vicente Fox and Jorge Castañeda were on the verge of negotiating the whole immigrant reform enchilada, which, unfortunately, ended up buried under Los Escombros de las Torres Gemelas de Nueva York. In 2006, Los Paisanos living in the U.S. demonstrated that they not only had economic clout, but also political power when they came out by the hundreds of thousands to protest and demand just immigration reform. These actions forced Los Mexicanos de adentro to end their silence and finally show their full support for the other, Mexico. Suddenly, migrants were the object of lots of positive shatter in Mexican political circles and commentary on television programs and major national newspapers. They were no longer referred to a los emigrantes que se van al norte. Now they were nuestros emigrantes que se van al norte. The truth may be that Mexicanos de adentro had no other choice but to accept migrants with their naquedad or naquedad and all. It's not just that, as many screens have shown, that a large percentage of Mexicanos de adentro have a relative in Mexico de afuera. No, what many have realized, especially the government, is the fact that los emigrantes form one of the important pillars of the Mexican economy. They may be even part of two main pillars. Yearly remittances, which are $27 million a year, last in 2016, and tourism, which is also in similar numbers. For who knows how many billions of dollars we Mexicans de afuera, mexicanos de afuera, spend on our vacations. It's obvious there has been a change for the better in the treatment of Mexican migrants in their country of birth. Gone are the days when many said that solo lo peor de Mexico se va al norte. When Trump expressed similar sentiments, lots of Mexicans were outraged. The reaction in Mexico's present political circles was to put migrants even higher on the pedestal. This man is offending nuestros compatriotas, nuestros paisanos, que trabajan muy duro del otro lado. We must unify behind our emigrantes and protect them from los gringos racistas, they said. Yes, the mexicanos de afuera are now the darlings of the press and of the fake politicos of Mexico. We're hailed everywhere as heroes of la madre patria. Están de moda, trendy, the flavor of the month. But I got a feeling, I got a feeling this hero worship is too more to the fact that Trump is threatening the pillars of the Mexican economy that they represent. The Tasmanian orange devils' immigration policies might kill la gallina que pone los huevos de oro. And the Mexican government is somewhat scared and doesn't know how to counter the move. For now, they have only resorted to having Peña Nieto welcome the repatriates at the airport. Bienvenidos a su casa, he says. Here you'll find lots of spaces for opportunities, but we know this is all a political show. Termino. So today, mexicanos de afuera are definitely on the hero pedestal. Long past are the days when they were accused of being pochos, traidores y malinchistas. As Carlos Monsiváis notes, I quote, Hoy el calificativo malinchista es eco lejano de los requerimientos de formación de nacionalidad en la etapa en que los símbolos eran lenguaje primordial. Moreover, final de cita, Moreover, as Néstor García Canclini demostrates, Mexicans living on both sides of the border are today linked more by their consuming patterns, that is, their consuming of American goods, than with a nationalist historical patrimony and traditional popular culture. Yes, Mexico de dentro central with its migrants, which is celebrated on December 18, El Dia del Migrante, that are extremely vital to the economy, and soon there will be statues of them everywhere. I suggest that since Mexicanos de dentro love monuments so much, what the government should do is erect one at the border, similar to the Statue of Liberty. For instance, a giant China poblana facing Gringolandia that welcomes migrants with the inscription that says, Send me your hard-working migrants, or, perdón, send me my hard-working migrants, to visit their land of birth. Send me their huddled masses of children, yearning to rediscover their roots on our teeming shores of Cancún, Cabo San Lucas, Extapas y Guatanejo, Puerto Vallarta, and good old Acapulco. But don't forget to come with your pockets full of money to spend. And above all, don't forget to send me your billions of dollars every month, for without them, Mexico shall perish. Thank you. Good morning. And, well, we're going to go from an ironic, comic tone of Álvaro, my dear friend Álvaro, to a much more severe tone, much more serious with me. But before I start, I would like to ask you, how many of you have had the opportunity to see the desert movie, by Jonas Cuarón? Well, very few, right? Is it Gael? Yes, Gael is the protagonist. Yes, thank you. Yes, very good. Well, well, of that movie precisely I will talk about in these moments, but I would like to, before starting to talk about the movie, to make a brief, like a historical framework, in relation to the films of migration, to that way, we'll be able to find the movie of Jonás Cuarón. So, let's begin the lecture of my essay. In the history of the Mexican cinema, the migration to the United States has been a recurring theme and has proliferated, especially in the last decades. Yeah, since the 30s, in the cinema, in the cinema, the China Hilaria, of Roberto Kurgut, in 1939, the idea that, to improve its economic situation, the Mexican citizen had to migrate to the North. In the years of the Mexican cinema, during the 40s and beginning of the 50s, there were movies in which, where, I cito, the representation of Mexican immigrants to the United States was seen as a kind of a traitor to the patriarchy. The malinchists and the pochos and all of those of whom he spoke about, right? So, they called them, despectivamente, pochos, from a nationalistic, anacrónic, where the Mexicanism was linked to the stereotype of the charro, the machismo as eternal value or the comicism that avoided any critique of national institutions. The issue of the migration was brought to the incontaminable and patriarchal of the rancher comedy or the melodramatic of the Raval Citadino. examples of this focus are Guadalajara, Pito Pérez Se Va de Bracero, I am also from Jalisco, First I am Mexican, I am Mexican from here, from this side. Fin de cita. Además, in the film before referred to, there was a conflict identitarian that the emigrados suffered in that process of crossing the borders cultural, geological and linguistic and linguistic right? Between these cinematographic stories destac Pito Pérez Se Va de Bracero, this movie let me see, let me see, of 1947 Alfonso Patiño Gómez destaca porque ahí la migración del hombre mexicano se contextualiza en el periodo del programa Bracero. Lo curioso es que a pesar de que su entrada a los Estados Unidos se realiza dentro de un marco legal, puesto que por eso estaba el programa Bracero, persiste el racismo y la explotación laboral del trabajador extranjero de piel morena que llega a ayudar a una economía que completamente lo ignora. En esa misma década de los 50, el melodrama Espaldas Mojadas de 1953 de Alejandro Galindo, retomó la imagen del migrante como víctima que sufre diversas vejaciones por parte de una sociedad estadounidense racista, discriminadora y clasista, acostumbrada a beneficiarse de la mano de obra barata. En contraste con la denuncia hecha en el filme de Galindo, el director Rafael Valerón exploró dicho tema por medio de la comedia El Bracero del Año en 1963. En esa cinta también se aludía a las vicisitudes del migrante, pero con un protagonista convertido en un antihéroe para quien toda complicación o problemática que enfrentaba se resolvía por medio del humor. era el Piporro, no sé si lo recuerdan, el protagonista. Una idea similar fue presentada por María Elena Velasco, ¿recuerdan ustedes el nombre de María Elena Velasco? La India María, exactamente, en su película Ni de aquí ni de allá de 1988, donde además reapareció el conflicto identitario pero ahora experimentado por una protagonista triplemente marginal, como mujer mexicana e indígena, ¿verdad? Una mujer que podríamos considerar una pícara moderna. En las décadas de los 70, 80 y 90, cuando se multiplicaron las películas de ficheras y contrabandistas de nulo valor artístico o escaso valor artístico, destacó la calidad de un filme que retomaba el tema de la migración, El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons de 1995. La experiencia del hombre mexicano que viaja forzado por las circunstancias al país del norte es representada desde distintas perspectivas que, sin embargo, convergen en una realidad más caótica y cruel. El futuro del inmigrante se complejiza, puesto que regresa a México como un triunfador económicamente hablando, claro, que por lo tanto sube en la escala social después de haber soportado largas jornadas de trabajo en el país del norte, pero que es asesinado por intentar recuperar el amor de su vida. ¿Verdad? La idea del destino trágico en estos melodramas mexicanas, perdón, mexicanos explotados mundialmente. Aquí también tenemos influencia del cine latinoamericano. En fin, en las últimas décadas se ha estrenado una plétora de filmes mexicanos sobre los migrantes con enfoques igualmente diversos. Ya no se trata solo de denunciar el maltrato y explotación que los inmigrantes sufren, sino de presentar el entramado económico, político y social que generan los desplazamientos geográficos de los ciudadanos mexicanos y centroamericanos, porque antes había un énfasis en el inmigrante mexicano y todas las vicisitudes que pasaba al cruzar la frontera estadounidense, pero los centroamericanos no existían, ¿verdad? en las últimas décadas se ha hecho más énfasis en este otro aspecto de la migración centroamericana, así como las repercusiones que impactan la vida de los que se quedan en su país de origen. Además de incluir la violencia de género en sus historias fílmicas, los cineastas están experimentando con diferentes estrategias postmodernas como, cito, la combinación de recursos narrativos del drama y la comedia, fin de cita. Así se pueden mencionar títulos como los siguientes, esta es una lista muy reducida, pero que les da una idea de lo que estoy analizando, son El viaje de Teo del 2008 al otro lado del 2009, Espiral del 2010, Abel del 2010 con el director Diego Luna, El Infierno del 2010 de Luis Estrada y Siete Soles del 2008 de Pedro Ulteras, entre otros. Aquí me he referido únicamente a las cintas mexicanas, pero obviamente que podemos hablar de diferente cine hollywoodense que ha tocado también el tema de la migración, podemos hablar también de Babel, por ejemplo, que mucha gente ha comparado de alguna manera esta actuación de Gael García Bernal en el filme de Jonás Cuarón con esa actuación que hizo en Babel precisamente y otros filmes hollywoodenses que sin embargo no me estoy enfocando en este ensayo. Aquí ya entro de lleno con lo que es Desierto. Lo que distingue a Desierto estrenado en 2016 de Jonás Cuarón de la larga lista de cintas anteriormente referidas puede resumirse de la siguiente manera y otra vez el resumen que hago realmente es eso, una condensación de ideas, ¿verdad? La historia proyectada en la pantalla es un thriller que se aleja del melodrama, la comedia ranchera, la comedia o el género híbrido usado en las películas de las últimas décadas. Es un filme que realmente desde que ustedes empiezan a observarlo impacta, impactan las imágenes y el suspenso dura a lo largo de la cinta y realmente atrapa, sacude al espectador. Eso es lo que lo distingue desde mi punto de vista a este filme de los anteriores ya mencionados. y también este filme se estrena y publicita en un contexto político caracterizado por el predominio del discurso anti-inmigrante, sobre todo anti-mexicano en los Estados Unidos. Ya sabemos, bueno, cuando me refiero al anti-mexicano, sabemos que generalmente para el discurso político en Estados Unidos los mexicanos somos todos los hispanos, incluyendo a los centroamericanos y todos, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar que este discurso anti-inmigrante tomó mucho mayor predominio ahora que el candidato Trump, ahora presidente Trump, estuvo haciendo esas declaraciones tan fuertes en contra de los mexicanos que obviamente a los mexicanos que trabajamos allá, pues sí nos sacudieron los impactos de diferentes maneras. Bueno, aparte de ese contexto, antes de pasar al otro punto es de que recordemos también de que Gael García y Jonas Cuarón han sido entrevistados en diferentes medios electrónicos, escritos y han comentado como en la recepción de su filme tuvieron diferentes actitudes de los espectadores, hubo quienes apoyaron precisamente la idea, el mensaje que estaba trabajando o presentando y hubo quienes dentro de las mismas salas de cine se manifestaron a favor del vigilante que asesina a los migrantes diciendo, eso es lo que debemos hacer en nuestro país para acabar con todos los inmigrantes, verdad, entonces fue una participación del espectador muy fuerte al transmitirse esta película en los cines en Estados Unidos. bueno, entonces, otro punto que distingue este filme de los que ya mencioné es que se amplían los márgenes de la problemática sobre la migración indocumentada al postular que esta no es exclusiva de la frontera México-Estados Unidos, sino que abarca todas las fronteras del planeta. D, se denuncia de manera directa la evaluación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los grupos vigilantes que operan en Estados Unidos al margen de la ley. Muchos de estos vigilantes son parte de los rancheros que tienen grandes propiedades de tierra a lo largo de la frontera y que creen que tienen completamente el poder, la libertad para asesinar a todo aquel invasor de su tierra, verdad. Tenemos también el punto donde se señala que las razones por las cuales emigran los ciudadanos, de un país determinado, no son solo económicas, o sea, se complejiza esa idea, otro punto es que se representa al inmigrante ya no como una víctima pasiva como lo habíamos visto en la mayoría de los filmes, sobre todo de las décadas 30, 40, 50, sino como un héroe capaz de vencer la irracionalidad motivada por el racismo de los vigilantes o Minutemen, herederos de la ideología defendido por por los estados confederados que perdieron la guerra de secesión de 1861 a 1865 en los Estados Unidos. El punto G, la perspectiva desde la cual se presenta la historia fílmica es dual, puesto que no solo se narra la experiencia del migrante, sino también el sentir de su victimario. Y lo impactante es la elevación a héroe del migrante también en esta película, ¿verdad? Bueno, en Desierto por Consiguiente subyace una denuncia en contra de la violencia y deshumanización sufrida por los inmigrantes que cruzan la frontera de México sin documentos legales. Los personajes que son perseguidos y casados como conejos en el universo simbólico de este filme mexicano, son víctimas del racismo de un vigilante quien se erige como salvaguarda del espacio geográfico estadounidense. La violencia como azote de la humanidad se proyecta con un realismo impactante a lo largo del filme. No es solo la división geográfica ni la política, sino la brutalidad de un personaje siniestro que lleva las marcas de una sociedad estadounidense perdida en su mesianismo inventado. La naturaleza del desierto es otra de las recreaciones que sirven para enfatizar este arte fílmico contestatario en el cual el instinto de supervivencia del migrante supera el exacerbado odio del vigilante quien representa a un amplio sector de la sociedad estadounidense. Ya sabemos que el apoyo a Trump no ha bajado de los 40% precisamente por ese sentimiento tan exacerbado racista que hay, ¿verdad? Es decir, el mensaje de denuncia de esta cinta se transmite a través de una secuencia de imágenes de violencia, pavor y desesperación que muestran un desafío para el migrante mucho más grande que el desierto. El odio racial que lleva al hombre blanco a convertirse en una bestia sanguinaria e irracional. Como lo señala el mismo Jonas Cuarón, el uso del suspenso le permitió hacer que esta historia fílmica no solo entretuviera, sino que principalmente involucrara y sacudiera al espectador forzándolo a tomar una posición política en relación a las circunstancias sociales del migrante y esto es lo que comenta Jonas Cuarón en una entrevista. Cito. La razón por la cual hice esta película es porque yo he vivido en los Estados Unidos en los últimos 15 años y he visto que este fenómeno comenzó con las leyes anti-inmigrantes y toda esa retórica en contra de los inmigrantes, los extranjeros, los otros. En ese sentido, este es un relato que advierte dónde puede terminar nuestra sociedad si seguimos promoviendo todo este odio. Parcialmente, yo quería narrar esta historia a través de este género porque me quería conectar con la audiencia de una manera visceral y no intelectual. Quise hacerlo así porque sentía que este tema no es algo debatible. Ahora vivimos en un tiempo donde todo es debatible. Sin embargo, existen ciertas acciones como aquellas cometidas por Sam en esta película, su odio, que de ninguna manera pueden ser algo debatible. Fin de cita. La participación del espectador, de acuerdo a estas palabras dichas por Cuarón, es vital para que la crítica política y social que se postula en su cinta, cumpla su cometido. Dicho involucramiento del espectador se lleva a cabo por medio de estas perturbadoras imágenes con un alto contenido simbólico que se suceden una tras otra con la misma intensidad. Comenzando con los mismos nombres de los personajes, se establece una conexión con los parámetros culturales predominantes en la cultura occidental. No obstante, su significado es trastocado, desmetificado para enfatizar el mensaje contestatario de este filme de Cuarón. por ejemplo, el protagonista se llama Moisés, en referencia al profeta bíblico quien, después de recibir los diez mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí, liberó a los hebreos del yugo egipcio dirigiéndolos hacia la tierra prometida. Solo que aquí el héroe, el personaje que interpreta Gael García Bernal, es un héroe mexicano indocumentado quien, por necesidad y sin una guía divina, se transforma en el líder de un grupo de migrantes que arriesga su vida pretendiendo llegar a un país donde existe la posibilidad de progresar económicamente. Por su parte, el antagonista se llama Sam, nombre que alude a otro profeta hebreo quien fungió como el último juez de Israel, solo que en esta historia Sam se siente predestinado a proteger su territorio asesinando inmigrantes al margen de la ley. Lo interesante de esta propuesta crítica elaborada por Cuarón, es que puntualiza la violencia genérica que hace de la experiencia femenina, una aún más vulnerable y peligrosa que la de sus contrapartes masculinas, puesto que las mujeres están expuestas no solo a las agresiones producto del racismo y xenofobia, sino también aquellas de tipo sexual, ¿verdad? El único personaje femenino representado en esta película, bueno, hay otra mujer que es asesinada cuando va corriendo, pero que realmente no tiene, un momento, mucha participación, es una mujer joven, fuerte, inteligente, llamada Adela, el nombre Adela nos hace referencia a la que se adelanta, ¿verdad? Capaz de resistir la agresión directa de dos bestias sanguinarias que le atacan, tanto el perro que es entrenado precisamente para matar inmigrantes y su dueño vigilante, así como también sobrevive a las peores vicisitudes en un ambiente geográfico hostil que la sofoca y hay mucho más que decir y explorar sobre este personaje, pero por falta de tiempo nos saltamos un poco. Entonces, concluyo con la fuerza del medio ambiente, el desierto queda en la mente del espectador en la frase con la que se fulmina o se engloba la brutalidad de este gringo, para utilizar las palabras de Álvaro, de este gringo vigilante y el protagonista al final dice que te mate el desierto, o sea, prefiere que el desierto mate a este racista en lugar de él tomar las armas que la tiene en la mano para hacer justicia, ¿verdad? Entonces, dice, no se puede cruzar el camino de la vida ignorando la fuerte comunión que los seres vivientes mantienen con la tierra y es algo que está tratando de romper este vigilante, ¿verdad? Entonces, esa última imagen del filme, me parece a mí que es demasiado abierta, deja diferentes interpretaciones, no se sabe con exactitud si estos dos inmigrantes, tanto el protagonista que es Gael García y Adela van a lograr el objetivo de llegar a un lugar donde puedan recibir la asistencia que necesitan después de haber pasado tantas horas sin probar agua ella desangrándose, no se sabe cuál va a ser el final, pero por lo menos hay esa esperanza al final de que puede ocurrir un cambio que como una tabla de salvación les ayude a estos inmigrantes, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, tenemos dos minutos para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Muchas gracias por las ponencias, me interesaba muchísimo ese aspecto de la presencia mexicana en los Estados Unidos y creo que es una pregunta tal vez muy personal, si quieres comentarlo o en lo que has dicho se manifiesta mucho esa visión de adentro que en los Estados Unidos digamos el mexicano de afuera o el mexicano de adentro que se combina y tú en tu experiencia académica de qué manera ese primero de mayo de 2006 sacudió tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno mexicano y decir ah, los que eran invisibles aparecieron porque aparecimos por millones. Entonces, es muy importante tú como profesor mexicano o profesor méxico americano o americano de qué manera eso sacudió pero ahora vivimos otra vez una invisibilización con este racista en el poder. Yo estaba aquí en Cuanavaca cuando las manifestaciones en el 2006 y vi más la reacción aquí, cómo reaccionó el gobierno y la gente y más que nada leí periódicos y miré los reportajes en la televisión, los politólogos de repente me salieron a hablar mucho más en defensa de los migrantes, verdad, porque yo pienso lo que pasó fue que demostraron los migrantes allá a los de acá que es una fuerza política allá también y acá ya demostramos que somos una fuerza económica tremenda la nuestra y que México depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, allá creo para mí es políticamente hablando, allá también fue donde los norteamericanos miraron que son fuerza política muy, muy importante en Estados Unidos y le di, cambiaron el juego, eso es lo que vi, que en Estados Unidos cambió el juego radicalmente, pero me interesó más ver cómo se cambió en México, cómo cambió la actitud y de repente ya no, ya se acabó la nomenclatura antigua, el malinchismo, traidores, todo eso, se acabó, todavía se ve, se nota que hay tensión todavía entre las dos comunidades, porque no se entienden, los de México no entienden a la comunidad que vive en Estados Unidos, los mexicanos de afuera y los mexicanos de afuera también han dejado de entender hasta cierto punto los mexicanos de adentro, porque hay una desconexión, y es, y se ve, verdad, por ejemplo, no se dan cuenta los de aquí, a mí, a ti, cualquiera que viva en Estados Unidos, lo ven como méxico americano y creen que nos, que cambiamos radicalmente, que ya no somos lo que éramos antes, exacto, pero, si cambiamos, pero no como para decir que ya no somos, verdad, mexicanos, y en Estados Unidos también no conocen a México ya, porque México está cambiando muchísimo, muchísimo, especialmente los últimos 20 años, que yo llamo, que creció el de NAFTA Generation en México, que crecieron con el MTV, que crecieron mirando las películas, desafortunadamente, mi amiga Lupita no lo menciona, pero, en México esta película de Cuarón la ve muy poca gente, muy, muy poca gente, bueno, menos que en Estados Unidos, yo creo, ok, entonces, ¿qué ven? Spider-Man, los, ahorita está Spider-Man, está no sé qué otro, el otro día fui, y no se encuentra casi nada mexicano, cine mexicano, verdad, eso es lo que decía, nada más para terminar, este, Demetrio, que, verdad, en México de aquí es diferente, muy diferente, y no quiero decir que no, que queremos ser folcloristas, andar de charros de China poblana, y todo lo demás, no, simplemente la sociedad ha cambiado muchísimo, como cualquier sociedad que llega a tener contacto con otra cultura, o culturas y cambia, pero en Estados Unidos los mexicanos de afuera, aún piensan que somos los nacionalistas, los folclóricos, y ya eso se está quedando muy atrás, y cuando llegan aquí, ahí está ese choque, ese choque de culturas, no igual como cuando deportaron a los mexicanos en los 30, no es el mismo choque, es diferente, el choque es para los mexicanos que vienen de California, de Chicago, de Nueva York, y ven aquí a los malinchistas, en México, según el término antiguo, aquí se llenó de malinchistas, todos somos malinchistas, por eso ya no existe el malinchismo. ¿Puedo? 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 Bueno, sí, aquí sí sale la mujer, y es interesante porque la mujer no es solamente un sujeto pasivo, sino que toma la iniciativa de diferentes maneras, sobre todo en el aspecto de hablar con el personaje interpretado por Gael Moisés y decirle, vamos a robarle la camioneta al gringo, vamos nosotros a no quedarnos con las manos atadas y permitir que nos asesine aquí, él está muy cerca y nos puede asesinar, nosotros también podemos tomar las armas y defendernos. Entonces, ya es una protagonista mucho más activa, tiene agencia precisamente en ese sentido, de que ella sabe que su vida corre peligro, necesita actuar. El único problema, el único inconveniente es que me parece también que todavía le falta desarrollo, un desarrollo más feminista a esta protagonista, porque la vemos que otra vez vuelve a ser ella la herida, vuelve a ser ella la cargada, o sea, sucumbe, ¿verdad?, por su fuerza física, por lo que sea. Claro, el protagonista, Moisés, la ayuda, es muy benévolo, pero otra vez sigue siendo ella la víctima, ¿verdad?, ella es la herida, y se queda ahí, al último, sin participar, para ser rescatada otra vez, otra vez la mujer siempre rescatada. Entonces, esa es mi valencia que noto, es de alguna manera subversiva, pero otra vez vuelve a ser pasiva al final. Por esta, gracias. Ayer, como decir, cerca de poco más de 20 años, tuve la oportunidad de poder estar también tratando un tema similar de este, analizar el tema, le llamaba en aquel entonces el fenómeno migratorio México-Estados Unidos, y me parece que en la reflexión que de aquel entonces te traigo a la memoria, todavía la tengo, este refería a la investigadora, precisamente del Instituto de la Frontera Norte, y que refería, hay una condición que me parece, me parece, es que el mexicano, ya sea el de afuera o el de adentro, tiene lamentablemente una condición que aceptar es aceptar una forma de vida, incluso de sumisión de vejación a costa de una, de un sueño americano. Voy a traerla a este momento porque en la materia que yo manejo, hablando del tema precisamente, del tema de la migración, hay una canción de los Tigres del Norte, que se llama América, y me parece que es muy elocuente para analizar este fenómeno que tenemos esta condición, y que para el momento histórico me parece que también se ubica muy bien. Además, hasta los Tigres del Norte ayudaron en la campaña de esta Hillary Clinton, hasta se tomaron la fotografía, y bueno, o sorpresa, quien lo fuera a decir. Dice, por herencia mi idioma es castellano, los del Norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano, soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, soy chapín, soy esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano, si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África, africano, yo he nacido en América, y no veo por qué, no he de ser americano. Qué filosofía desde esta manifestación, la verdad. Me decían los alumnos, oiga maestra, ¿y ahora quién nos va a poner a bailar o a cantar? Digo, no, me parece que es una expresión también que ahí está presente, hablando de arte, que cómo se traduce, y que incluso el propio mexicano es capaz de asumirlo, ya sea de aquí, o de allá, como dijera la India María. Gracias. Maestro. Bueno, brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, y tenemos más ponencias, pero yo no sé decir que, obviamente, cuando la gente de México emigra a Estados Unidos, mi experiencia ha sido mucho, o sea, estoy hablando de lo personal y también, de lo personal y también de otros, que he visto, allá lo mexicano resalta. Aquí, aquí no, aquí, aquí no, no pensamos tanto en la mexicanidad, ¿verdad? Pero en cuanto cruza la frontera, por alguna razón, como dice uno en inglés, dice, highlighted, muchísimo. Esa experiencia, al cruzarla, porque yo digo, la frontera no existe, son documentos, ¿verdad? Es un trámite de documentos, lo que se llama frontera. Mexicanos, inclusive los que estamos allá, muchos de nuestros, parientes y otras personas, no entienden a la comunidad méxico-americana, no entienden a la segunda, tercera generación, la cuarta generación, ¿verdad? ¿Cómo les llamamos a ellos? ¿Cómo los denominamos? Y entramos en muchos problemas. Ahora, lo interesante, con ese término mexicano, últimamente, que muchos de nuestros hijos, por ejemplo, los míos, los de la segunda generación, ¿verdad? Ellos se dicen, que son mexicanos, y no se, ya no quieren decir, que son méxico-americanos, ¿verdad? Y no todos, pero muchísimos, están diciendo, que ellos son mexicanos. Y lo interesante ahí, también es que ellos, no ven la diferencia, cuando dicen, yo soy mexicano, creen que son mexicanos, en el sentido, que tú, o alguien de Cuernavaca, es mexicano, y tú sabes muy bien, que eso no lo es, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, los tigres norte, cantan ese tipo de canción, y lo, analizan muy bien, y lo, es muy poético, y todo, pero es mucho más complejo, todavía, que eso, es mucho más complejo, que lo que dicen, los tigres del norte. Entonces, yo nomás, para terminar, como siempre, no sé por qué, me gusta ser irónico, pero yo, cuando me preguntan, en Estados Unidos, ¿qué soy? digo, ruso. Y me dicen, ¿y por qué dicen, que eres ruso? Hay gente que de verdad lo toma, y dicen, ¿del lado de tu mamá, o tu papá? Entonces, pero ya, alguien les dice, pues, no, no importa, te está tomando el pelo, es mexicano. Y me dicen, pero, ¿por qué le dicen, donde dice la verdad? Le digo, ¿por qué me canso de esa pregunta? ¿Por qué es tan compleja? ¿Verdad? Porque, al entrar, en decir, soy mexicano, abro una puerta tremenda, para explicar, lo que es ser mexicano, en Estados Unidos. dos, en México es, menos complejo, aunque lo es, lo escondemos detrás del mestizaje, lo escondemos detrás de ese mestizaje, pero en Estados Unidos, se abre, abre a una discusión tremenda, y muy fecunda, muy buena y todo, si quieres hacerlo, ¿verdad? En clase se presta mucho para ello, ¿verdad? Fuera de clase, es un poquito más difícil. No, ya no tenemos tiempo, desgraciadamente. Pero queremos darle las gracias, por su participación, en esta conferencia, y también le damos un reconocimiento, a la profesora Guadalupe Pérez Ansaldo, por su participación magnífica, en esta ponencia. Y un fuerte aplauso para los dos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!